Ahora, de la mano de Victoria Ferla. Le damos la bienvenida a ella, obviamente, Vicky. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo andan? Buen día. Buen día. ¿Cómo va? ¿Cómo está Chajarí? Feliz viernes. ¿Ya estamos en viernes? Estamos en viernes, claro. Sí, así fue como que nos agarró desprevenido el viernes. Vamos. ¡Ey! Nos agarró desprevenido, sí. Chajarí está gris, muy gris. 11 grados ahora y 21 de máxima para hoy. Pero la jornada está gris, está fresco. Bastante movimiento de gente se ve. Y bueno, nosotros como siempre viajando por la provincia y conversando con la gente, con los chajarienses. Ahora estamos frente al Banco Entre Ríos, aquí en Chajarí, en el centro, en la avenida principal. Así que me voy a acercar porque veo que hay bastantes chajarienses aquí en el banco para que nos cuenten un poco, ¿no? Cómo es vivir en esta ciudad y cuáles son las principales actividades que realizan. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Todo bien? Bien, ustedes. Bien. ¿Cómo anda? Bien. ¿Cómo se llama? Gabriel. Gabriel. Estamos preguntando a la gente cómo es vivir acá en Chajarí. Es muy lindo para mí. A mí me gusta por lo menos vivir acá porque es una ciudad tranquila, muy buena gente, no tengo nada que decir. ¿A qué se dedica su familia? También preguntamos las actividades principales. Yo soy citricultor y avicultor. Tengo palpones de pollo y citricultor, pero vivo acá en Chajarí y mi señora tiene una librería. ¿Cómo va ahora la producción aquí en la región? Y va bastante bien, a pesar de la sequía que hubo. Estamos ahora, empezó a llover de a poco y estamos recuperando de a poco. ¿A dónde se vende la fruta, por ejemplo, de acá de Chajarí? Va todo a Buenos Aires, al Mercado Central, la mayoría. Y si no, a Córdoba, a Santa Fe. ¿Y los chajarienses viajan mucho al Mercado Central también? Sí, sí, viajan mucho. Yo no, porque en realidad la vendo al Citrus, lo vendo acá nomás. Pero si no, los que la mandan al Mercado viajan mucho. Si tenés que vender la fruta, tu fruta, ¿qué dirías a la gente de la provincia que está mirando y de Santa Fe? Y bueno, ¿qué les puedo decir? Es decir que hoy por hoy no son muy buenos. Hay poca venta en el mercado, porque los precios en realidad son bastante buenos, pero hay poca venta. ¿Cuánto sale un cajón de naranjas, por ejemplo? Y en este momento no tengo mucha idea, porque yo no tengo variedad de que estén ahora. Tengo variedad tardía. Pero bueno, igualmente no sé el precio del mercado ahora. Muchísimas gracias. No, a ustedes, por favor. Bien, ya hemos conversado bastante con el primer entrevistado. Acá hay más gente, bueno, están tomando mates. Ah, mira. Está fresquita en la mañana. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo anda? ¿Usted es de Chajarí también? Sí, sí, sí. ¿Qué me cuenta de la ciudad? Bueno, yo realmente no soy de acá. Vengo ahora, pero no soy de acá, así que... ¿Pero vive acá? No, vivo en el campo. Ah, vive en el campo. Bueno, ¿cómo es la vida en el campo? Porque mucha gente también de Chajarí decide vivir en el campo. Es lindo, es lindo. ¿A qué hora amanece, por ejemplo? Bueno, amanece como amanece en todos lados. ¿Usted, usted? No, 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 tempranito, tempranito. Tempranito, tempranito. ¿Tempranito a las 9 o tempranito a las 6, 7? No, o sea, hay 7. ¡Asa! Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, mucha gente, muchísima gente que se dedica al campo, que tienen producción, ya lo veíamos. Y bueno, acá aprovechando que hay mucha gente en el banco, algunos miran así como para otro lado. Pero bueno, arrancamos la mañana. Los piojos tienen esta canción que dice, ¿no? Yo recién he llegado de Chajarí. Yo no sé qué vinculación tendrá Ciro con Chajarí. Si es real, que él va a Chajarí. Sí, si tiene algún vínculo familiar, alguna cosa, ¿viste? Porque te queda ese lloro de Chajarí. Y quizá habrá venido alguna vez. Ajá. ¿Y escribieron esa canción? De Chajarí. Claro, y ahí, de botín, de botarillate, haces poco y todo. Sí, te siento, estuvo muy de moda. Después de que dice lo de Chajarí, saltamos todas. Yo viví en Chajarí, chicas. Ay, mirá vos. Contame. Yo viví acá. Sí. Viví acá porque estudiaba comunicación social acá en Chajarí. Ah, mirá vos. Había una carrera de comunicación social perteneciente a la UNER. Y viví acá y me acuerdo en esa época que vos decís de la canción de los piojos, se ponía la canción a los bares de acá y acá está. Ah, ¿viste? No, claro. Sí, de botarilla recién. Ahí va. Se escuchaba. Ahí va. Unos saltitos. Se escuchaba de la parte. Va a encontrar la parte. ¿Y por qué decías que estaba? Ezequiel, no sé qué es la carrera ahí. Está saltando. Él no sabe de qué está pasando, pero salta. Está el frío. Estuvimos tres años y después hubo tres cortes, digamos, y bueno, se cerró la carrera. Así que retomamos a Paraná. Claro. Ahí está, justo, lo dijo. Ahí lo dijo. Chajarí, te lo pido. Rebota. Claro. Bueno, me quedó esa duda de si se había estado o no ahí. ¿Qué pasa con el salame de Chajarí? A ver, chequeame esta situación. ¿Es de la capital del salame? Ay, yo quiero preguntar sobre eso, sí. A ver. Yo tengo entendido que sí. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. ¿Está todo bien? Todo bien. Me están preguntando en el piso. Chajarí es la capital del salame, ¿verdad? Eso dicen. Eso dicen. Eso dicen, creo. ¿Qué nos puede comentar del salame de acá, por ejemplo? Es exquisito. Es exquisito. Sí. Sí. ¿Se produce mucho salame acá? Creería que sí. No sé, ya en la colonia, que es la mejor, vamos a decir, materia prima. Pero no sé si todavía se hace. Señor, ¿usted es degustador de salames o no? Sí, soy degustador, pero no soy de acá, de Chajarí. ¿Le gusta igualmente? Sí, soy de Buenos Aires. Ajá. Y acá hay muy lindo salame, ¿no es cierto? Factura, digamos, todavía de la forma que se hacía antiguamente en la colonia. Tiene otro sabor, ¿no? Tiene otro sabor. Pero me parece que estás equivocada en lo que sea capital. ¡Ay, Victoria! De Córdoba, me parece que es la capital. ¡Apa! Se armó una disputa acá. Sería cuestión de que, no, yo no soy ni de Córdoba ni nada. ¿Te probó los de Córdoba, por ejemplo? Sí, he probado de Córdoba. ¿Y los de acá también? O sea, ¿nos puede dar un pantallazo a qué le pareció? Son muy similares, son muy lindos, ¿no es cierto? Los de acá hay garantías, digamos, que son excelentes. ¡Vamos! ¿Está en Chajarí ahora? ¿Puedo preguntar? Tengo familiares, tengo hijos. Tengo, entonces, paseo, digo, de general acera soy yo. ¿Qué es lo que más le gusta de acá? Bueno, que es un pueblo tranquilo, que es un pueblo muy lindo. Aparte, tengo mi vivienda, digamos, como soy viudo. Quedé solo, digamos, y mis hijos me llevan de un lado para otro. Usted viene. Yo me voy, entonces no tengo más nada que hacer. Soy muy cuidado, 30 años de aporte. Qué lindo, Entre Ríos. 30 años de aporte, ¿eh? Ojo. Ojo, ojo, ¿eh? Ojo, 30. Ojo, 30 años de aporte ferroviario. Ferroviario. 30 vagones de carbón para terminar uno y seguir con el otro. ¿Cuántos años tiene usted? 77. Y dame la pala y sigo trabajando. Qué bien. Qué bien. Ya no tengo más nada para ir. 77. Increíble. Espectacular. Aplausos. Qué bien, claro. 76 años y 30 años de aporte. Traigo una cosa. Escuchame vos. Gente que sí. Escuchame. Gente que sí. Mirá cómo viene ahí atrás, no levanta la mirada. Gente que sí. Sí. Está viendo que... Ahí tenés alguien que llegó atrás. Y se sigue sumando gente a la fila. Impresionante. Algo regalan, ¿eh? Se sigue sumando. Acá creo que encuentro a alguien más o menos de mi edad para preguntarle lo que hablábamos hoy. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Cómo te llaman? Mica. Mica, ¿vos sos de acá? No. Ah. ¿De dónde sos? Mica tampoco. ¿De dónde sos? Misiones. Ah. ¿Qué haces acá? ¿Estás de vacaciones? No, vivo acá. Ah, bueno. Pero vive acá. ¿Hace cuántos años? ¿Mucho? Diez. Bien. ¿Te acordás la canción de los piojos? Esa que hice yo, recién llegado, de Chajarí. No. Ay, qué cosa. Bueno, no se acuerda. Bueno, qué hacer. Misionera, misionera, gente de provincia de Buenos Aires, todos en Chajarí. Ajá, todos en Chajarí, entonces. Mucho movimiento en la calle, vean. Sí, sí, vemos. Vemos en una zona bien... Linda ciudad y con mucho movimiento. ¿Dónde se metió esa persona que volvió toda tapada en tierra? ¿Qué? Agarró un caminito medio rar. ¿Eh? Bueno, gente que anda los caminos de la producción. Y están en el campo, ¿viste? Claro. Pero claro, querida. Así es, así es. Ese también viene. Lindo arrancar el viernes acá. Me gusta, me gusta. Bien. ¿Por dónde continúas el recorrido ahí en Chajarí? ¿Con qué nos vas a sorprender hoy? Ahora vamos a ir a visitar un museo y vamos a hablar de una mujer que fue muy importante, oriunda de la ciudad de Chajarí, que en su época tocaba temas muy importantes para todos, en especial para nosotras las mujeres. Así que se las dejo ahí picando y ahora les voy a compartir y a contar un poquito más sobre la historia. Excelente. Perfecto. Un beso, Vicky. Hasta luego, entonces. Nos vemos. Adiós. Chao, chao. Me quedo enganchada con la canción de Los Piojos. Tremendo tema. Es que ese es bien, bien para.